muy buenas chavales bienvenido a mi canal soy xotic y hoy os traigo una pedazo de mega lobby ya sabéis que solemos hacer mega lobby entre los amigos vale en este caso estaría mariamt10, kiren suda, evian trucos y yo claro está ya sabéis que los requisitos muy simples estar suscrito a los canales y seguirnos vía twitter lo tendréis todo en la descripción para poder participar en nuestra lobby ya que mediante twitter iremos avisando de todos los horarios de todas las sesiones que creemos nuevas y demás tanto intentaremos hacer en la mayoría de los canales directos ya que en alguno por desgracia no se puede pero lo intentaremos hacer lo más posible y poder también aparte de dar dinero, dar mucho dinero soltaremos alguna cuenta en directo en mi canal no sé si los compañeros se apuntarán pero así que la soltaremos y tanto podremos tunear algunos coches y demás todo el que me traiga los coches lo podemos ir tuneando para que se os quede guardado vale ya sabéis que los tuneados que os hacemos tenéis que meterlo en los altos custom y modificarla con una cosilla para que se quede guardado vale el plan va a ser sobre las nueve de la noche vale sobre las nueve de la tarde noche el del domingo vale este domingo, daremos dinero, daremos una horita, dos horitas dando dinero ya depende de ustedes del ánimo que estéis yo voy a programar ahora en mi canal la secundaria directo ahí lo tendréis en la descripción para darle mucho amor vale ya que cuanto más amor le deis más tiempo estaremos también comentar en este propio vídeo comentarme vuestras ideas por si cogemos hacemos también el tema de la lobby privada ya sabéis que lo tenéis también todo explicado en los vídeos que subo vale de los sorteos de las cuentas chetadas y nada ya sabéis chavales muy simple los requisitos para participar en las megas lobbies de este canal estar suscrito a mi canal que ahora está ser activo en el canal seguirme vía twitter y seguir a los compañeros que lo tenéis en la descripción tanto a BiaV10 como a Kirunzuda y a DianTrucos bueno sin más despedirme espero que os apuntéis ya sabéis que tenéis el directo en la descripción y aquí en pantalla pondré también un enlace para que paséis directamente a darle un solo clic aunque nada chavales un saludo espero veros el domingo hasta pronto no lo han